El amor que yo te he dado con solito el corazón El amor que yo te he dado con solito el corazón El amor que yo te he dado con solito el corazón El amor que yo te he dado con solito el corazón El amor que yo te he dado con solito el corazón El amor que yo te he dado con solito el corazón El amor que yo te he dado con solito el corazón El amor que yo te he dado con solito el corazón El amor que yo te he dado con solito el corazón